Usted es trabajador y su empresa debe pagarle utilidades, este tema le va a interesar porque los plazos ya están en la puerta. Joaquín Palomera Ramírez, delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Zona Costa, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por recibirnos, muy buenas tardes a sus órdenes. Pues, ¿cuándo deben entregarse por ley las utilidades? Yo creo que es un tema popular y muy esperado por todos los trabajadores. Sí, afortunadamente en la región nuestros patrones, los empresarios son muy responsables y muy cumplidores. Las fechas que están plasmadas en la Ley Federal del Trabajo y por supuesto en el Código Fiscal de la Federación están muy claras. En el mes de mayo corresponde a los patrones, a las personas morales, hacer el pago correspondiente de la utilidad a los trabajadores que por lo menos trabajaron en la empresa durante 60 días del ejercicio fiscal anterior, inmediato, es decir, el 2014. Y dependiendo de los meses o de las semanas que cotizaron y que estuvieron trabajando en la empresa, será la cantidad a repartirse. También, dependiendo del salario que tenga cada uno de los trabajadores, entre mayor salario tenga un trabajador, tendrá derecho a una mayor participación del reparto de utilidades. Y para todas las personas, empresarios, personas físicas, es el mes de junio. Es decir, todavía están a muy buen tiempo de ir haciendo el apartado correspondiente, ir haciendo las revisiones ahí con sus contadores en la parte administrativa de sus empresas para cumplir en tiempo y forma con sus trabajadores de este derecho que está plasmado en la ley. Ahora, ¿qué pasa con los empresarios que digan, bueno, sí quiero pagar, pero no puedo, no tengo dinero, no me ha ido bien? ¿Hay alguna prórroga o se deben de acercar a la Secretaría? La ley es muy clara al respecto. Ellos tienen hasta una fecha para hacer la declaración inmediata del año anterior, que se vence en el mes de marzo. En esta declaración anual se manifiesta si hubo o no utilidad durante el ejercicio fiscal anterior. Entonces, no hay aquí como que me lo gasté y ya no tengo. No. ¿Si declaraste que hubo utilidad? Si declaró que hay utilidad, tendrá que hacer el reparto correspondiente al número de trabajadores que haya tenido durante el ejercicio fiscal anterior inmediato. No hay forma de esquivarlo. Si algún trabajador no recibe ese beneficio, ese derecho que tiene y tiene alguna duda o cree que no es lo que le entregaron lo que le correspondía, tiene la libertad y el derecho de que le compruebe o le entregue el patrón una copia de la declaración ante el SAT. Y en esta declaración se manifiesta la utilidad que hubo durante el año declarado y el porcentaje a repartirse como utilidad. O sea que también existe el panorama de no hay utilidades. Así es. Y aquí te puedo confirmar que no hay utilidades. Sobre todo las empresas que son de nueva creación en el primer año están exentas o a los trabajadores que trabajaron menos de 60 días no está la obligación de pagarles este derecho. Solamente aquellos que hayan trabajado más de 60 días en el ejercicio fiscal que se está declarando. Pues es muy claro en ese sentido. Y para los que son patrones, para personas físicas con actividad empresarial, en el mes de junio, el próximo mes, tendrán la obligación de hacer lo propio. Ahora, si alguien no la recibe, se vence el plazo que asumo que en el caso de, dijimos, personas morales es mayo. Entonces, el último día del mayo llega el plazo, ese trabajador no recibió sus utilidades. ¿A dónde tiene que acudir? Puede acudir con nosotros a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador. Nuestras oficinas están abiertas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tenemos cuatro procuradores aquí en la ciudad de Tijuana para dar la asistencia jurídica correspondiente. Tenemos un procurador en la ciudad de Tecate y tenemos una procuradora en Rosarito. Es decir, tenemos a seis procuradores en la zona costa que estarán listos para atender a todos los trabajadores que acudan con nosotros en busca de una asesoría o de aclarar alguna duda al respecto de este tema. Me decía, previo a entrar al aire, que los patrones en general, o por lo menos en la zona costa, son bastante cumplidos. Así es, son responsables. En realidad, los números no son en gran medida quienes no pagan. Correcto. Para poner un ejemplo, el año pasado, en 2014, recibimos a 117 trabajadores que tenían dudas, que querían aclarar alguna situación respecto al reparto de utilidades. De estos 117, solamente giramos 27 citatorios a 27 empresas. De estas 27 empresas, 17 cumplieron en tiempo y forma y solamente 10 se fueron, se desfasaron en tiempo, pero hicieron el pago correspondiente, solamente fuera de tiempo. Es decir, por la magnitud de las empresas que están instaladas en la región, en la zona costa, y el número de trabajadores contratados en la zona costa es mínimo, sinceramente es muy poco. Tenemos un empresariado muy responsable, hay una muy buena comunicación con todos los organismos empresariales y son responsables, que es la parte importante. Si no, tendrían una serie de demandas ante la Junta de Conciliación por este tema en lo particular. Ahora, si usted nos escucha y no está de acuerdo y piensa que en el caso de su empresa no ha sido así, este es un buen momento para comunicarse con nosotros aquí al estudio y le podemos preguntar al delegado sobre estos casos en particular o darle seguimiento a la denuncia al 973-4826. 973-4826, entonces la recomendación a los trabajadores aquí es si hay un trabajo efectivo, es decir, si podrían lograr que se llegue a un final feliz, vamos a decirlo así, o se consigue con él. Nada más es de acudir a Plaza Patria, donde estamos instalados en el tercer nivel, en lo que es la Secretaría del Trabajo, particularmente en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador. No hemos tenido ningún registro, por lo menos en los últimos cuatro años, de proceder a alguna demanda por la falta del pago de reparto de utilidades. Y eso es algo que también hay que comentarlo. Si se diera el caso, el trabajador tendrá la asesoría por parte de nosotros de forma gratuita, seremos sus defensores desde el inicio hasta el fin de su juicio, de su asunto laboral, ante la Junta de Conciliación. Y si llegara a darse el caso, pues la propia Junta aplicará las sanciones correspondientes a la empresa que incumpla. Pues le agradecemos muchísimo esta muy valiosa información, sobre todo ya con el tiempo a punto de concluir. Mayo para personas morales, junio para personas físicas. Joaquín Palomera Ramírez, delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Zona Costa, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias, Zona y Radio, por darnos la oportunidad de comunicar con nuestros ciudadanos. ¡Gracias!